This is a Chucky Beat Production Evite las drogas, evite el alcohol, evite las zorras y guarde tu amor Hoy las dos primeras son mi solución, desde que matamos nuestra relación Y que lo que esto me está matando pero me hace bien A mi hijo mambo, el chico lo adopté, él me está cuidando porque yo no sé Porque yo no sé, ni que lo que esto me está matando pero me hace bien A mi hijo mambo, el chico lo adopté, él me está cuidando porque yo no sé Porque yo no sé, extraño volverte loca, como no me quité el gusto de tu boca Hoy sigo siendo el mismo idiota borracho mirando la cama vacía con bronca Vos ni siquiera te imaginás los traumas que tengo y no puedo curar Como cuando duermo te intento abrazar, pero me despierto viendo que no estás En mi cama conservo tu lugar, y es literal, solo uso la mitad Extraño mirarte, escucharte cantar, tus piernas la mejor almohada que hay Si quieres herirme hacerme recordar, no sabes cuantas veces me quise mudar Porque en cada espacio vacío de mi hogar todavía veo tu imagen Caminar en el patio fumando, gritando mi amor Cuando te olvidabas el encendedor, sentada sonriéndome en el comedor Y un millón más de cosas que quedan de vos, te juro que se me pausan los latidos Y siento que me abrazas mientras cocino, termino llorando solo y deprimido Porque me doy cuenta que no estás conmigo Madrogado menos te recuerdo, solo intento quemarme el cerebro Por giladas que yo apenas entiendo, y es por vos que hoy el quinto me prendo Y que lo que, todo me está matando pero me hace bien A mis hijos mambo, el chico lo adopté, él me está cuidando Porque yo no sé, porque yo no sé Y que lo que, todo me está matando pero me hace bien A mis hijos mambo, el chico lo adopté, él me está cuidando Porque yo no sé, porque yo no sé Dice mujeres después de nos, todas parecidas, ninguna mejor Las lastimé y el culpable soy yo, porque no quiero a nadie que no seas vos Te soy fiel y sincero, como un perro callejero El instinto que me dieron es que nunca sé a quien quiero Y estuve en tus dramas más fuertes, soy mejor que cualquiera que te encuentre Ya tengo a mi nombre tatuado en tu vientre, nuestro hijo nos mira del cielo sonriente El sexo por horas que a vos te di, que con otra no puedo repetir No sé si no quiero, no sales de mí, no sabes cuántas veces me lo discutí Tengo el cráneo que ya casi explota cuando estemos juntos El resto no importa y aunque en este estado estoy hecho una roca Y vos tan carajoque, que yo tan carioca Extraño hacerte el desayuno, estar triste y abrazarte fuerte Hasta el punto en que no hagamos uno Y no existe el resto del ambiente Sé que esto es que es inoportuno Pero hasta acá yo me hago el fuerte Y guardé mis palabras como el humo Era cuestión de tiempo a que la suelte Y que lo que, todo me está matando pero me hace bien A mi hijo mambo, el chico lo adopté Él me está cuidando porque yo no sé Porque yo no sé Y que lo que, todo me está matando pero me hace bien A mi hijo mambo, el chico lo adopté Él me está cuidando porque yo no sé Porque yo no sé Porque yo no sé Y que lo que, todo me está matando pero me hace bien A mi hijo mambo, el chico lo adopté Él me está cuidando porque yo no sé Porque yo no sé Y que lo que, todo me está matando pero me hace bien A mi hijo mambo, el chico lo adopté Él me está cuidando porque yo no sé Gracias por ver el video.